La que te dice Dios te bendiga, sigue adelante, ahí Dios está hablando La que te dice Dios Señor de señores, recibe la gloria Yo que yo soy, Dios el Dios seré El alma sobre ti recibe la gloria A él sea la gloria, a él sea el honor La alabanza y la vocación A él sea la gloria, a él sea el honor La alabanza y la adoración Soberano Rey de rey Señor de señores Recibe la gloria 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 La adoración, la glacia, la gloria, la gloria, la gloria, la alabanza y la adoración. La gloria, 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 la alabanza y la adoración. Por eso no nos cansamos de adorar.